Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso, soy Ayoria, Alfredo Valgrado, y hoy venimos con una entrega más de estos videos que estamos realizando en colaboración con Sumo Inferno. Bueno, señores, hoy llegó el momento de analizar el cartel ya cerrado, ya completo, de uno de los festivales que apenas en su segunda edición ya figura y está dentro de los objetivos del metalero año con año. Estás hablando nada menos que el Domination. Domination en su segunda edición, recordemos que el año pasado nos trajeron a Kiss, nos trajeron a Flash, también trajeron a Lampogot. Sí, fue un buen cartel, ¿verdad? Sí, estuvo bien, estuvo bien. Formato de dos días, cinco escenarios, muchas bandas nacionales y otra vez. Estamos ahora con la segunda edición. Una segunda edición, que yo tengo que mencionarlo, tuvo un ligero toque de decepción después de que la venta de Early Bird se acotó en... Era muy impresionante, ¿verdad? Sí, 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 o sea, la verdad la gente confió a ciegas y cuando salió el cartel, tengo que decirlo, el cartel no es malo, es bueno. Pero, ese sentimiento como de decepción, señores, la culpa la tiene el metalero. Pero, que sé, sí, la gente se empezó a creer rumores impundados de que iba a encabezar Red Chegg Against the Machine, de que iba a encabezar System of a Down, Judas Price, dos carteles falsos. Motley Crue, este... Señores, dejen de creer en carteles falsos, por eso cuando sale el cartel se decepcionan, porque no les traen al artista con el que ustedes ya estaban imaginando ver otra vez a Vince Neil y estar cantando este... Curse Curse. Dr. Fieldwood, sí, 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 no, no, no. Realmente, creo que eso fue lo que mermó. Incluso, hubo gente que hasta se tragó que venían, por ejemplo, los Distillers. O sea, sin ningún fundamento y estaban, ah, sí, por fin, de Distillers. Señores, dejen de hacer eso, por favor, dejen de querer quemar las sorpresas de los festivales y espérense a que se anuncie, si no les pasa lo que pasó ahora. Pero, vamos, Domination no es malo, es un buen cartel. Yo lo siento muy enfocado a dos tipos de público. Uno, que es el que, o sea, es a quien organiza el festival, conoce muy bien, que es el público más maduro. El público que, obviamente, pues desde... Vamos a hablar de las bandas ahorita a más detalle. Pero, bueno, tienes un combo de bandas como The Flipper, como UFO, no sé, ¿qué otra banda? Krokus, que son bandas que le gustan a un target de personas ya más maduro. Maduras, sí, 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 con una cultura musical más... Que tienen ya su público que no van a dejar perder la oportunidad de asistir. Exactamente. Aunque eso te juega un poco en contra también en el sentido de que es gente que a lo mejor preferiría ver a esas bandas en solitario, sentado en una grada, tranquilo, a chingarse un festival completo. Ese es otro tema, porque muchas de estas bandas, tanto nuevas o viejas, ya está muy difícil que vean en solas. Sí, sí, a la aplicación ahorita es que vengan en un festival, te guste o no, que sea un set corto o que no sea en un, no sé, Palacio de Roportes, Arenas de México, pues es lo que hay y es una tendencia que permanece. Es la oportunidad de verlas y yo creo que es como que el pool para que te animes a ir a un festival como Domination, eso está muy padre. Que bandas que a lo mejor nadie se atrevería a traer en solitario porque es un área de incluso económico, vengan y las tienes todas de repente juntas, ¿no? Entonces aprovechas y bueno, regresando un poco al punto que yo estaba tratando de desmembrar, el otro target es un target totalmente parecido opuesto, que es el target punk. El Domination está súper cargado al punk, a lo mejor no al más crudo, pero sí al punk que jala más gente, por ejemplo está Ransi, obviamente de orina, Misfits. El año pasado se habían traído a los Dead Kennedys. Ah, a los Dead Kennedys, exactamente. Incluso traigo, por ejemplo, Dropkick, ah, ya me trabé, Dropkick Morphys, lo siento. Entonces, la mona ya me hizo, no hablamos de punk y me pega, ¿no? No, pero los Dropkick son una bandota, es punk con aires celtas, se llama Celtic Punk. Ellos estuvieron apenas en, bueno, no, más bien ya tiene rato que vinieron, estuvieron con Necromantics y fue un gran show. Pero bueno, ese es el otro target. Entonces, bueno, esta combinación de este público maduro con este público punk, soy sui generis. Pero yo pienso que puede funcionar bien, yo pienso que va a ver para todos los gustos. Y tienes como que el chance de, si te late un target, pues irte a curiosar al otro, ¿no? O sea, no hay por qué. Sí, lo bueno de estos festivales es que si tú vas por pocas bandas o no conoces, ahí tienes chance de a ver qué está pasando en este escenario, ya que temprano voy a jubilasear, como dices. Exactamente. Y te puedes llevar muchas sorpresas y te puedes hacer fan de estas bandas. Exactamente. Pues, ¿te parece si nos echamos como que un breve análisis de por día? Vamos a ver, vamos a empezar con el día uno. El día uno, ¿qué te parece? Yo siento que ese del día tengo que admitir un poco más flojón, o por lo menos no tiene, o sea, puede tener mucha calidad, pero no tiene como que los nombres de impacto. No significa que sea malo. No significa que sea malo, simplemente no son tan famosos, no está el rockstar. Exactamente, no está lo más pesado, pero sin embargo tiene una oferta importante, por ejemplo, en cuanto a bandas nacionales, tenemos a grandes nombres que ya se han asentado en la escena local, como es Pablo Lack of Remorse y Nunca Dirás Muere. Ambas bandas con este sonido hardcore metal, les va muy bien, las dos son consentidas. Y están presentes en varios eventos, en varios festivales, y es bueno que entiendan en estos escenarios. Sí, 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 particularmente yo, sobre todo hablando de Nunca Dirás Muere, pero personalmente creo que es una de las propuestas más energéticas. Siempre que los veo, algo tienen. Sobre todo la temática que trajan sus letras, o sea, esa carga política social. Sí, 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 y prenden, o sea, además prenden, tienen esa chispa para poner a la gente de inmediato a hacer ambiente. Eso está muy bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Cubo, ¿te vas a ir a ver a Cubo? Sí, sí, yo me los perdí en el plaza, me voy a desperdiciar ahora. La oportunidad de verlos, sí, no, no. Es una banda ya con sus años, pero como que tuvo una pausa, ahorita está activado. Tratomado, sí, 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 está como ese resurgimiento. Se vale, qué bueno verlos para sus fans. Sin duda alguna. Ahora bien, vamos a entrar un poquito ya en el ámbito internacional. Este día en particular tiene como que bandas más tranquilas hasta que te acerques al punk. O sea, antes del punk. Hay un contraste ahí. Pero bien bravo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuánta gente ha esperado a ver a bandas como Tigers o Pantank? Que es este sonido de la nueva ola del heavy metal británico. Es una banda como las que mencionábamos al principio. Si no la ves ahorita. Muy difícilmente. ¿Quién sabe cuándo haya? Si es que vuelve a haber oportunidad de que la veas. Sobre todo estas bandas que vienen del otro lado del charco. Es muy caro traerlas aquí a la ciudad. Sí, 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 ¿cómo no? Por lo mismo, que son de nicho. Está muy cañón. Carmel es una gira, armel es una fecha. No hay fans. No, o son muy contados. Que es el caso de Krokus, que también está presente en esta edición. Realmente también es una gran oportunidad de ver a uno de los principales componentes de esta música más hard rock, coqueteando con heavy metal, pero muy poco. Es una gran oportunidad. No va a haber otro chance de ver a Krokus, entonces eso es muy, muy bueno. Y bueno, por otro lado tenemos a Sonata. Sonata Ártica. Si te gusta el rollo de Sonata Kohl. Sí, sí, sí. El metal más sinfónico. Los tienes a ellos y tienes a la cuna, ¿no? A la cuna Kohl, que es un verdadero consentido de la escena. Todos aman a Cristina Scavia. Todos quieren casar con ella casi casi. Pero la cuna es una banda que tiene también un nicho muy específico en este país. Y que cada que viene, pues son buenas entradas, ¿no? Entonces, aparte, su nuevo disco está padre. Su nuevo disco me gustó. Yo creo que va a ser una buena oportunidad. Otra banda que también tiene muchos adeptos y sorprendente para el género es Opet. 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 De que empezó como una banda de death metal. Y ahorita, pues, ha mutado en una cosa totalmente distinta. Pero lo han aceptado bien. Quizá en la visión pasada tuvimos a ver en el teatro y ahorita parece que la suplencia más cercana sería. Sí. Es como que el tipo de público. Sobre todo lo que están tocando ahorita. Sí, exactamente. Particularmente su último trabajo es como que en ese corte progresivo pesadón. Entonces, es una buena oportunidad. Y ya si empiezas a escalar, tenemos realmente a dos exponentes. El contraste. Bravo. El contraste totalmente distinto. En Rancid y Droptimorphis. A Rancid ya lo habíamos visto en el video latino. Sí, fue su primera vez. Fue muy bien. Ahora ya viene un festival igual que ya es un poco más pesado para ellos. Y pues, a ver qué tal. Ahora este punk de cabeza. Se va a poner bueno porque la gente que viene a ver a Rancid va a ver a los Dropkick. Y como te decía, los Dropkick, el día que salen a una fiestota, que yo creo que se va a repetir ahorita en cuanto estén en conjunto con Rancid. Entonces, es una buena oportunidad. Y el cierre del día es de flepa. ¿Banda grande? Sí, ya la podemos considerar como una banda grande. Ya de sus años, o sea, de sus rock. Ya habíamos tenido exponentes de ese corte de todo cantante. Sí, claro. Ya tuvimos a los Scorpions. Sí, sí, sí. Bandas que se han venido a probar de este corte, de Purple también. En festival, ¿no? Que antes estábamos como que acostumbrados nada más a verlos en fecha en solitario. Bien, encierran y es de las bandas que nunca se ha cesado, ¿verdad? Siempre ha estado así. Sí, no, ahí está, ahí está. La onda con Def Leppard es que no sé qué tipo de público es el que va a responder. Porque por un lado, Def Leppard cuando tuvo sus fechas en solitario, tuvo muy buenas entradas. Llenó muy bien, le fue excelente. Pero después intentaron, por ejemplo, traerlos al Mother of All, este festival en Monterrey que se hizo. Que ya murió, al parecer. Pues sí, no, oye, de verdad no tenemos noticias de la edición de 2020, buen punto. Y no le fue bien. De hecho, ese festival, a pesar de que estuvo Alice Cooper, a pesar de que se anunció Aerosmith y después canceló. Pero, la verdad, tuvo una baja asistencia para lo que ofrecía. Entonces, si Def Leppard fuera un headliner tan poderoso en el festival, yo esperaría que hubiera tenido una mejor entrada. No lo sé, tal vez fue mala suerte del festival específico. Y ya pasó bastante tiempo, los primeros tres años. Y el otro antecedente que me hace dudar un poco de la convocatoria de Def Leppard, fue cuando tocó en la ciudad de México. Que sabemos que la entrada fue... Fue en el 17, lamentablemente coincidió con los sismos. Sí, sí, eso bueno, por supuesto, le pegó a toda la escena. Y, pero, o sea, incluso estaban dando boletos por despensa. Y la gente no llevaba, o sea, hubo cabrones que llevaban una lata de frijoles. Se pasaron, no, qué ojete, no, eso no se hace. Pero bueno, ¿qué esperamos de Def Leppard? ¿Qué Def Leppard lo vamos a encontrar? Yo creo que va a ser un buen cierre, la verdad. O sea, es ese rock que te hace feliz, que te une a la gente. Exacto, sí, 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 concuerdo totalmente. Yo creo que sí, es un buen cierre, la verdad. Para el primer día, genial. Obviamente, de Kiss a Def Leppard. Claro, sí, es una brecha, es una brecha. Pero no está mal. No, yo también pienso va a estar. Va a estar muy bien. Y bueno, de ahí nos brincamos al día 2. De a 2. ¿Qué te parece? Cuéntame. Está más sólido, me parece. Yo también creo que está más. Increíble, exactamente. En cuanto a la nacional, tenemos a las chicas de Warwick. Uy, le han pegado, pero sabroso. Estas chavitas. La sorpresa, la verdad, es muy buen rock, muy bien efectuado. Sí, sí, sin duda. Y ningún problema hay que estar recibiendo. Tenemos también unos favoritos, ¿no? A Agora. Ah, los chicos de Agora. Sí, sí, cómo no. Digo, Agora es una banda que se ha ganado a pulso su lugar. Abierto incluso con ciertos... Creo que abrieron una... O estuvo cerca de Iron Maiden, no me acuerdo. Le abrieron a... ¿Qué sé, Iron Maiden? A Megadeth. A Megadeth, sí, Megadeth. Estoy seguro, exactamente. Pero también han estado en festival. Sí, no, no, o sea, figuran bastante bien. Y está bien su propuesta de Progresive con algo... Sí, sí, sí. O sea, no está ahí metalón acá, pero experimental sí, me la detiene mucha razón. Ya, si nos vamos a más, este, algo más true, pues tenemos a... Neotrauma. Neotrauma tiene... Ah, híjole, a mí me sigue doliendo en el corazón que Tanatolo ya haya tronado. Pero creo que Neotrauma, pues finalmente son músicos que estuvieron en esa agrupación. Y están haciendo las cosas muy bien, la verdad, considero... Si te gusta el Death Ring, uno de segunda, te va a encantar Neotrauma. Y hablando de Death, yo creo que una de las bandas que pesa dentro del cártel a nivel nacional es Zenotav. Zenotav. Zenotav, después de años y años de haberse retirado y de pensar que estaba extinta, de repente viene, anuncia un concierto en el Circo Volador, que es un show súper triunfal, atascado de una vibra de reencuentro muy, muy poderosa. Y que se repitió. Exactamente, o sea, que la banda mexicana... Que de repente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una segunda tocada no programada. El mismo día... Acabando el primer show, hacemos el otro. En el que se quiera quedar, se queda el otro. O sea, es increíble. Entonces, la verdad, eso está muy, muy chido. Y bueno, ya si quieres, podemos ir escalando un poco ya en las internacionales. Yo, personalmente, creo que el día 2 está mucho más variado. Por ejemplo, yo me aboco mucho y tengo muchas ganas de ver a Flood Sand and Jet Sun. Es trash muy bueno. Para mí es como que una buena oportunidad de que saques tu chaleco de parches y digas, vamos a darle. Porque están ellos y está Angelus a partida, que es una de las bandas apuntaladas dentro de la escena del trash en España. Entonces, yo creo que eso va a estar muy bien. Si te gustan los videos trash y te gusta todo esto, es una muy buena oportunidad. Yo soy un poco más tranquilo y clutch. Ok, clutch, por supuesto, sí, sí, sí. Tenía muchas ganas de verlo, pero de verdad, sí, vale mucho la pena, me parece. Y con cuerda, con el día anterior que tienes a la flipa, bueno, pues te sigues con ese corte. Exactamente, sí, 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 sí está este. Y ya que estamos con el clutch, pues nos vamos a su foo. Oh, UFO, ajá, fíjate que esa banda entra en ese rubro de las bandas que dices, no la veo ahorita, no la vuelvo a ver. Sí, sí, definitivamente. O sea, ya es banda legendaria, banda inspiración. Que hizo lo que tuvo que hacer para grabar su nombre. Tener la oportunidad de verlos y quién sabe cuándo se repite. Y de hecho, por ahí anda Blue Oster Cult. O sea, realmente también es una banda que sola yo no creo que algún promotor se animara a traerla. Porque son bandas, precisamente como tienen ya un staff de ícono, de leyendas, no son tan baratas. Y la base de fans que puedan tener aquí no te asegura una buena entrada. Entonces, yo sí considero que es un acierto el festival traerlas y que sea la oportunidad para que disfrutes de rock hecho con calidad. O sea, de rock muy maduro, muy sobrio, muy, muy interesante. Y bueno, hay que pasarnos también a las bandas que ya son consentidas del predial mexicano. Claro, ok. Testamen. Sí, bueno, Testamen, ¿no? Que finalmente estaba anunciada, por ejemplo, para el Force Test, no vino. Y ahorita regresa, ¿no? Pero no es que se les extraña tan poco, tendrá que cada rato vienen. Sí, no, cada rato vienen, pero bueno. Echar cotorreo con Chuck Bill y los memes de que es el que canta la de señora, señora. Nos amamos. Entonces, es una buena oportunidad. Testamen es una bandota. Si nunca te has echado un mosh con Over the Wild. Otro patch. Sí, sí, sí. No, 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 ese es de ley. Y si de consentidos hablamos, bueno, Nightwish, ¿no? Es, obviamente, exitazo, seguro, cada presentación que hay. Es. A pesar de que la señora Iclatari ya salió hace mucho tiempo. Sí. Continuaron y la sigue en lo que hay, ¿no? Y algo que me llama a mí mucho la atención de ver a Nightwish en el Domination es que es la primera vez que el público mexicano va a ver a Nightwish en un festival. Porque ya siempre ha metido suerte. Grande. Bueno, Nightwish estuvo en un festival muy pequeño que se llamaba La Eva Lauder, pero te estoy hablando de hace más de 15 años. Ah, pues, tal vez, tal vez. Pero en un festival masivo. No. Es la primera vez que Nightwish va a estar en ese formato. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para ver ese contraste, ¿no? Finalmente, Nightwish siempre ha estado en circo volador, en lugares cerrados, con su atmósfera oscuro. Vamos a ver qué tal funciona el aire libre y con tanta gente. Y a ver si van los fans, porque también mucho impedimento tienen. Pues, luego se quejan. Ay, pero no quiero ver ahí. Sí, sí, sí. Lo eterno, lo eterno. Pero bueno, yo tengo esperanza de que les vaya bien. Y bueno, finalmente, aquí, yo creo que sí podemos mencionar que la mayor carta del Domination de original Misfits. Los Misfits es una banda legendaria, inspiración de muchos. Está el meme de que une a los góticos con Spongebob. Chavitos que no saben, no es una marca de ropa. La Calaverita y Misfits no, es una marca de playeras. Porque luego sí me ha tocado que, o sea, suena bofa. Pero el rango y el impacto que ha tenido el nombre de Misfits en la moda punk alrededor del mundo es tal que mucha gente ha pensado, yo estoy usando una marca, ¿no? Y no, no es así. O sea, los Misfits. Yo voy a de ver a todos, por fin. Ya no puedo. Sí, digo, finalmente, por lo menos es Danzig y Jerry Only. Y bueno, con Bon Frankenstein, Goldberg, Doyle. Y el plus de que en la batería está el señor Dombardo. Dombardo, o sea, es un gran combo. Si bien es cierto, hay que decir que los Misfits han venido muchas veces y han estado en lugares chicos, este que sean ellos, si de Don Plus, va a atraer a mucho más personas porque es una gira que no va a ser eterna. O sea, son shows contados, cada quien va a agarrar simplemente. Sí, por mucho tiempo se pensó que no se iba a hacer. Que no se iba a hacer, ¿no? Y por ejemplo, Danzig está a punto de sacar su nuevo álbum y una vez acabado esto, o sea, Danzig se va a ir a su onda. Entonces, es una gran oportunidad. Yo pienso que es el anuncio más fuerte de Domination. No sé si estés de acuerdo conmigo. Es una gran carta. Efectivamente, ella es un gran cierre. Creo que nadie había pensado nunca ver bandas de Pong como Cabezas o Bajo Estelar. Exactamente, sí. Yo creo que se le está dando la importancia al Pong como género de decir, ¿sabes qué? También hay con qué puedas cruzar el Headline del Club Festival. Entonces, bueno, en resumen, el cartel de Domination me parece bueno. La verdad está bien, está equilibrado. Tiene ausencias, por ejemplo, Black Metal. Prácticamente no hay Black Metal. Pero hay que entender que el Domination no nació como un festival de metal 100%. No. Desde la edición pasada era como que para este público más maduro. Mete rock. Mete, por ejemplo, en la edición pasada metieron a Parkway Bright, que está como Metalcore. O sea, es más balanceado. Pero, a pesar de que es un muy buen cartel y está variado, sí queda esa sensación de que faltó un nombre más grande. Pero volvemos a lo mismo. Está bien por todo lo que se especuló. Pero también, o sea, parece que a todos los festivales de este año todos están como que no terminan de cuajar. O sea, la gente se está quejando del divertido. En el mismo Canal Heaven se estaban diciendo que faltaba. Sí, sí, sí. ¿Qué más festivales tenemos? Así que faltó. Todavía no. No, no, todavía no. Es muy pronto. Estamos en eso. Pero sí, ya nos estamos poniendo en un plan de que queremos ya todo el tiempo nombres gigantes. Es que los años pasados han sido difíciles. Nos han acostumbrado, sí. Ha sido difíciles. Pero hay que saber apreciar festivales como Domination. Está bien el cartel. Aparte, económico, o sea, si haces cuenta. La primera fase estaba súper baratísima. Súper baratísima. Incluso ahorita la fase, que al momento de grabar en este video es fase 1 todavía, $1,400 sin cargos por dos días de festival con este cartel. Te estás hablando de que por $700 pesos por día te vas a poder ver a la Cuna Coil, a The Flepper, a los misfits originales, a Nightwish. Está súper bien. Sí, está, está, está ideal, está altivo. Aparte, es en la curva 4, ya sabemos. Sí, sí, no, no, en cuanto a logística y en cuanto a cosas, digo, es un tiro probado. Tanto la promotora, o sea, esa, como, como el espacio está centenas de veces probado. Y la experiencia que te venden, ¿no? Las cosas de comida, las activaciones que la foto, etcétera. Por ese lado no va a haber problema, no hay dudas. Entonces, bueno, tenemos ahí la invitación para mayo. Ahí, este... Aparte empieza el primero de mayo, o sea, es día que no trabaja. Ah, sí, o sea, no hay pretexto. Si es viernesito o no laboral, y te vas a echar cotorreo, te la sigues al sábado, y después de tu descarga de metal, ya el domingo a la parroca, curártela. Efectivamente, es el mejor combo. Bueno, señores, pues esto fue nuestro análisis del Domination. Vamos a estar muy al pendiente de cómo se desarrolla este festival. Y bueno, no queda más que decirles que sigan apoyando a la escena. Así como también les pedimos, sigan apoyando al canal de YouTube de Zuma. Vamos a estar compartiendo más material con ustedes a nombre de... Alfredo Alvarado. ¿Tus redes? Alfredo Alvarado Foto, no es cierto. Alfredo Alv Foto. Ok. Yo soy Ayoria, búsquenme en Facebook y en Instagram como El Tío Ayoria. Señores, esto fue Domination, el análisis para Zuma Inferma.